Estamos acordando con las entidades sindicales, como lo estamos haciendo desde diciembre, las fechas, los horarios y los lugares para facilitar la posibilidad de acuerdos. Así que estamos intercambiando posibles fechas de bienes esta semana para la reunión con los trabajadores. El gobierno pone a disposición todas las condiciones y llevó adelante todas las acciones necesarias para que se inicie normal y regularmente el ciclo de activo. Hoy por hoy están las condiciones para el inicio normal y regular de las clases, que los alumnos gozan de sus síntomas, de sus janitorios de ciertos 90 días. Así que entendemos que hay que avanzar. Y como lo dijo el normador de la nación, en todo caso, si hay que seguir avanzando, se puede dar esta discusión con los alumnos en las aulas. Es decir, los dos cumpliendo su función, su trabajo, los alumnos recibiendo el servicio educativo y con esta voluntad del gobierno de avanzar, de dialogar, ya nos hemos dado muestras acabadas de la existencia de propuestas salariales, de mejores en las condiciones. En los salarios de los docentes, que dicho sea de paso, desde el año 2018 al año 2021, el promedio de remediaciones de los docentes tuvo un incremento de un 164%, más el 36,5% que se está proponiendo para el mes de abril, más a medida que vaya teniendo la provincia previsiones y proyecciones respecto de la economía, es decir, que no se afecte la economía de la provincia en general, se va a ir avanzando en una propuesta, digamos, para componer el salario del docento.